saca mp, policy 1 y aquí establezco mi algoritmo de encriptación que es 3ds algoritmo de hash que es md5 creo establezco mi método de autenticación que es pressure key group 2 y el lifetime que va a ser 8600 fíjense que todos los parámetros deben de ser exactamente igual entre un router y otro salgo de aquí exit y creo mi lo que se llama mi cripto ISKMP key, que es para el pressure key que vamos a utilizar como autenticación key, cisco para la dirección vamos a conectar a la dirección de cripto ISKMP key cisco address la dirección WAN del router R1 que es 1111 entonces IP access list vamos a crear un access list aquí access list extendida igual extendida y se va a llamar de mi access list VPN traffic igual aquí de este lado una no tiene que ver con la otra pero para mantener un orden le voy a poner el mismo nombre VPN traffic y aquí yo hago mi regla de de access list yo voy a permitir que la red 20 20.0 con el wildcard 000255 se pueda conectar a la red 10 que es el LAN de R1 con el wildcard 000255 aquí yo tengo mi access list salgo creo mi cripto o mi cripto IPsec transform que es ya la parte donde yo empiezo a configurar mi eh túnel 2 mi IK2 entonces le pongo como nombre TS y especifico como algoritmo descifrado 3DS y algoritmo descifrado vamos a poner MD5 y HMAC entonces luego salgo de aquí exit y pongo mi creo mi cripto map creo mi cripto map aquí le pongo SMA P de nombre 10 IPsec y saca MP enter y aquí dentro establezco el peer mío que es 1111 establezco mi set transform que acabo de crear que es TS y establezco mi eh lo que sería mi access list que acabo de crear en este router que es la VPN traffic entonces aquí simplemente salgo entro a mi interfase y aquí yo aplico mi cripto map que es la configuración de ISAK MP2 la aplico se llama CMAP y la aplico a esta interfase y aquí me dice igual ISAK MP IS ON en ambos routers yo tengo ISAK MP IS ON y básicamente yo lo que tengo que hacer es una prueba ahora y verificar si mi túnel está ready simplemente yo puedo irme a R1 aquí y vamos a hacer una prueba vamos a dar un pin vamos a dar un pin a la dirección 20 20 21 que es el LAN de R2 que es el LAN de R2 aquí y vamos a establecerle que el origen del paquete debe de venir de la interfase FACIDER NET 00 que es el LAN de R1 porque el LAN el túnel va a ser cuando los paquetes provengan desde la red 10 10 0 hacia la red 20 20 0 desde R1 hacia R2 y viceversa si yo agudo ese pin se van a dar cuenta que algunos paquetes se perdieron aquí pero los otros llegaron con éxito lo que significa que el túnel está funcionando si yo en R1 escribo el comando show crypto season pueden ver aquí que me dice que mi crypto season se encuentra activo en la interfase fácil del N1 miren aquí conectado con el peer 112 que es R2 o sea que yo tengo mi túnel actualmente activo miren aquí mi access link donde está aplicado si yo me voy aquí a R2 yo puedo hacer prácticamente la misma prueba a la inversa simplemente hago un pin a la dirección 10 10 1 y establezco que el origen del paquete debe de ser la interfase fácil del N0 que tiene la dirección IP 20 20 21 yo doy un pin y miren como el pin se funciona correctamente si yo hago aquí show crypto session enter miren como mi túnel está activo aquí con mi peer 1111 al puerto 500 entonces de esta forma es que se configura lo que es un VPN en un Cisco IOS un VPN en site to site utilizando el protocolo IPsec así que terminamos IPsec 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 IPsec